Saludos mis amigos de Burgos Music de Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Señores, así luce la parte alta de San Francisco de Macorís, la zona rural, el cruce de los Basilios. El día luce gris, gris. Se presume que seguirá lloviendo en el día de hoy. Ayer hubo mucha agua en esta zona, señores. Mucha agua en el día de ayer, achorro, llovió en el día de ayer y se presenta un clima cálido, un clima, vamos a decir, gris. El día está gris y esto es lo que se presume, esto es lo que se presume en el día de hoy, señores. Así está el panorama en la parte alta de San Francisco de Macorís. Miren, señores, cómo está el clima, el ambiente en esta zona de la parte alta de San Francisco de Macorís. Este es el famoso cruce de los Basilios. Se presume que seguirá lloviendo en el día de hoy, en toda esta parte, señores. Ahí está, señores, el cruce de los Basilios. Aquí estoy en el colmadón la fe. Colmadón la fe en el mismo cruce de los Basilios. Si no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora, suscríbete a mi canal, dale like, dale like al video, dale me gusta, dale a la campanita, dale click a la campanita para que reciba las notificaciones e informaciones en este mi canal, tu canal y el canal de todos. Llevándole a ustedes este reporte especial desde el cruce de los Basilios. Dando una vista panorámica de cómo se encuentra el cruce de los Basilios en este momento, señores, miren, miren el cielo cómo está. Todavía el sol no ha podido salir en esta zona. El sol no ha salido en esta zona, señores. Por eso luce el cielo, luce gris, el cielo está todavía gris y en el día de ayer cayó mucha agua en esta zona. Miren, señores, esta es la entrada hacia la Pegajosa, esa comunidad donde está, que comunica esta zona con Jaya. Por ahí se llega a San Francisco de Macorís. Miren, señores, cómo está esta zona. Está afaltada. Ahora hay más seguridad al bajar hacia allá. No sé exactamente si llegará allá mismo. Parece que no, pero toda esta parte desde el comienzo de la bajada, ¿verdad? Bajando está, bajando hacia abajo se ve pavimentado el piso, la carretera. Para que los vehículos tengan más seguridad al conducir por esa zona. Ya ustedes saben que por ahí se llega a San Francisco de Macorís. Ahora mismo está haciendo una brisa chevrenal, como dicen. Una brisa chevrenal. Señores, aquí se disfruta del ambiente natural, del ambiente alegre, del ambiente donde solo Papa Dios permite que nosotros disfrutemos. Qué bien me siento en esta zona, señores. El cruce de los Basilio. Ahí está. Haciendo una brisa un poco agradable para disfrutar. Y ustedes de seguro estarán deseosos de estar aquí en esta zona, señores. Esta parte alta de San Francisco. La parte alta de San Francisco de Macorís. Aquí se percibe el ambiente natural, el ambiente fresco, el ambiente agradable. Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Que la pasen bien y volveremos a encontrarnos en otra emisión similar. Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Burgos Music te orienta, mi canal y el canal de todos. Burgos Music te orienta, mi canal y el canal de todos. Burgos Music te orienta, mi canal y el canal de todos. Burgos Music te orienta, mi canal y el canal de todos. Burgos Music te orienta, mi canal y el canal de todos. Burgos Music te orienta, mi canal y el canal de todos. Burgos Music te orienta, mi canal y el canal de todos. Gracias.